Hola amigos de Fuego Marketing La Carbonería Hoy nos vamos a hacer una mazorca de maíz que la vamos a hacer con una mantequilla de ajo y la vamos a hacer en nuestra barbacoa hueve así que tan sencillo como cogemos unos ajitos los picamos cogemos la mazorca, la untamos con la mantequilla podemos hacer un bol, si tuviésemos un bol más grande incluso un bol más grande, podemos hacer más si tenemos que hacer muchas no quiero tampoco que le de mucho fuego de momento con el ajito, la mantequilla quedan descalada con la mantequilla con la mantequilla